¡Suscríbete! ...y las ciudades están siendo llenados con estructuras, edificios y posiblemente muebles para esos edificios, además de los spawns. Solo falta crear algunos assets para la gran ciudad y un poco de jardinería, es decir, hacer la ciudad un poquito más bonita. Si queda algo de tiempo, va a intentar trabajar en algunos objetos y vehículos en especial o con mayor prioridad. Tiene un arma de rayas experimental, ropa militar, camiones militares y sobre todo son la máxima prioridad. Aquí les dejo unas cuantas imágenes, aquí podemos ver el aeropuerto, o lo que será el aeropuerto, un faro que es bastante importante y ya mismo saldrá otra imagen, se la voy a poner justo ahora, de una cárcel más o menos, es como un tipo de cárcel un poco extraña, bueno, se ven las barrotas y para afuera. Entonces lo que quería comentarles es que el mapa está supuesto a salir para el día 27, por ahí más o menos, según he leído en Reddit. Así que ese es el aviso importante que quiero decirle, pero hay otro aviso que es el que quiero. Es que además, bueno, de fondo ahí tienen un gameplay un poco de una partidita que me tiré en un servidor jugando un ratito. Bueno, pero lo más importante es que tienen, que ya pronto saldrá el mapa y que pues espero que hayan visto algunas cositas que les hayan gustado del mapa. Por lo menos lo que se ha visto, las fotos del aeropuerto y todo eso. Hasta el momento se cree que sí van a haber aviones que se puedan conducir, pero bueno, veremos cuando salga el mapa. Lo importante o por lo menos lo más importante que creo yo es que ahora vamos a comentar un poquito sobre lo que va a pasar esta noche. Es que esta noche voy a estar jugando para grabar para esta semana. Voy a grabar unos cuantos videos, así que quería que ustedes participaran. Y la manera en que ustedes pueden participar es que sean amigos míos en Steam. Mi nickname o mi nombre de usuario de Steam es Yomolocro96. Les recomiendo que me agreguen de amigo. Voy a estar añadiendo porque avisaré por mi página de Facebook de Yomolocro96 cuando estaré jugando para que vayan a Steam y se conecten y puedan jugar conmigo un ratito que voy a estar grabando para que entren y todo eso. Funcionará de una manera bastante fácil, pero lo avisaré por Facebook. Así que eso es lo más importante que quería decirle. Lo otro es que quería preguntarles a ustedes qué les parece la idea de los servidores, o sea, qué les parece la idea de que ahora mismo el trabajo que está pasando el muchacho, que si han visto alguna mejora en los servidores, si han podido conectar o jugar con sus amigos, han creado servidores, cosas así. Pónganme en los comentarios qué opinan sobre eso. Y bueno, creo que esto va a ser todo. Espero verlos esta noche o al menos espero jugar con ustedes. Así que ¡Adiós!